Un poco más, te llaman los tambores Olvida los temores, el tiempo se enoja Pega un poco más, y vuelve esas caderas A mí tal cosa buena, que a mí me pone mal Yo me llamo Ricky Martin Lelo, laia, lelo, lelo Yo vengo con cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que quisiera hacia la calle dejándote a los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se hará Venga, pégate un poco más Llega a los amores, olvida los temores El tiempo se enoja Pa'l dolor, pégate un poco más Y mueve esas caderas Más dicha cosa buena, que a mí me pone mal ¿Qué pasa Bolivia? ¿Dónde está mi gente? ¡Arriba! Que se sienta el calor latino, caramba ¿Qué pasa? Vuelve tus caderas, muchacha morena Báilando ese ritmo con sabor a plena Hay una pesetita, plaza huellonera Para que te olvides de todas tus penas Que esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta y elegirte Hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos muchicolores Venga, pégate un poco más Venga, pégate un poco más Venga, pégate un poco más Olvida los temores El tiempo se enoja Su aboguel Un poco más Y mueve esas caderas A dicha cosa buena Que a mí me pone mal ¡Ay, sí! Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga la paz Y que vengan todos A bailar mi plena Que venga bien pegaditos Como su cariñito Que venga Y que venga el río Se montar A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor Puro libera Y la medicina envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Venga, vamos a morir Olvida los temores El tiempo se enoja Su aboguel Un poco más Y mueve esas caderas A dicha cosa buena Que a mí me pone mal ¡Ay, sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Traigo el suelo Para mí vuelvo ¡Ay, sí! Cosa buena Para quien quiera La noche entera Muchas gracias, Buen día Por ese esfuerzo Por ese marido ¡Ricky Martín! ¡El aplauso para el maestro Ricky! Oiga, felicidades Es que puesta en escena Un aplauso para nuestro equipo de bailarines La puesta en escena Increíble Que va a ser, hermano Bueno Venga, mi querido Ricky Descanse un poquito Respire Vladimir Bravo ¿Qué te pareció Ricky Martín esta noche? Hola, Ricky Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El público está en éxtasis Y con toda razón Yo creo que Si no hubieras podido reproducir Todo esto que Ricky hizo En el concierto acústico Para MTV El año 2006 Hubiera sido terrible Porque resulta que Ricky Tenía que colocar Toda esa latinidad Todo ese swing caribeño En una canción Que obviamente Salía de los parámetros del programa Que el programa normalmente Tiende a mostrar Canciones un poquito más suaves Sin embargo, Ricky colocó esto E hizo una fiesta muy importante Y es lindo que hayas podido Reproducir una buena parte de eso Tanto en el color de voz Tanto en la coreografía Y en todo eso Que te identifica con el artista Porque es muy importante Y algo que estás haciendo muy bien No solamente es cantar como Ricky Martin Si te has dado cuenta Tú hablas como Ricky Martin Tú ríes como Ricky Martin Y todas esas cosas Para mí solo te suman Felicidades Felicidades Dice Vladimir Bravo Ricky, ¿qué te pareció? Muchas gracias Nada, nada, nada Bueno Agradecer a ese público maravilloso A esa gente Que entrega esa magia Esa fuerza Esa alegría La gente de Bolivia Es muy cariñosa La gente de Bolivia Es muy cálida Quiero saludar también Obviamente a mi papá A mi mamá Que me están viendo en casa En Chile Un abrazo grande Los amo con todo mi corazón A mi hermanita A la abuelita A todo el mundo, ¿no? Estoy muy contento Por lo que acaba de decir A jurado Ya que vengo trabajando Más de cinco años en esto Al principio me fue muy mal Con esta carrera Pero Ay, de a poquito Miren dónde está llegando Ricky Miren dónde está llegando Debo disculparme Porque Claro, yo Qué tonto Lo mandé a lavarse los pies Estaba descalzo Claro, y ahora entiendo ¿Por qué así salía en el Unplay it? Digamos Perdón Muy bueno estuvo Sí, absolutamente ¿Está cómodo? Sí, estoy cómodo Feliz ¿Sí? Sí ¿Usted es de estar descalzo siempre? Toda la vida, creo Ah, no le puedo creer De niñito, claro De hecho, sí Bueno, la gente de producción Se da cuenta Vengo a mi puesta en escena Mis ensayos En la academia Con el profe también Y siempre con los profesores Siempre ando descalzo Siempre ando descalzo Siempre me preguntan ¿Por qué no? Y es porque, bueno Tiene todo un sentido Cada vez que estoy descalzo Me gusta sentir esa calidez de la tierra Por mí caminar por la tierra Por las piedras Todo el día descalzo Porque así nacimos, ¿no? Bueno Y el escenario me imagino Que le transmite más cosas Así es